Hermoso cariño Hermoso cariño Que Dios ha mandado A ser destinado a más Para mí Precioso regalo Precioso regalo Precioso regalo Que me ha formado De dicha y amor Hermoso cariño Hermoso cariño Ya estoy cumplido A la mujer De conterme feliz No puede evitarlo Ni quiere evitarlo Hermoso cariño Que Dios ha mandado A la mujer Para mí Muy bonito Gracias Es para que no la traigo Trabajando Hermoso cariño Hermoso cariño Hermoso cariño Hermoso cariño No lo haces No lo haces Para mí Salud Gracias Gracias.